¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos para el pay-per-view más importante del año, para un pay-per-view que es clave, para un pay-per-view que es importantísimo. Todo esto que me estoy refiriendo es obvio que me refiero a Bound for Glory. ¿Es un buen Bound for Glory? ¡Sí! ¿El final es terrible? ¡Sí! Luis, buenas noches. Buenas noches. Exacto. Exacto, buen show, pero raro. Es la misma estructura de WrestleMania de Triple H, de Rock, Hogan y compañía. Es la misma puta estructura. Que aquí es, y lo comentaba Luis y yo fuera de micros, lo dice Luis y tiene mucha razón. El juego contra Steam iba a ser una mierda de combate. Sí, obviamente. Pero el segmento final es con el que tienes que cerrar el show. El combate posterior va a sufrir por culpa de ello. Y aquí es lo que pasa. Y luego, ya te pregunto. ¿Sabes que vas a tener un combate, un segmento que va a ser importantísimo, muy chulo y tal? ¿Por qué cojones en el main event haces un final que encima acaba con el enfado del público? No lo sé, Tom. O sea, estamos intentando responder preguntas para las que no tenemos respuesta. Y si las tenemos, para tener respuestas tendríamos que meternos en el cerebro de Eric Bischoff y puede quedar bien ruso. Ya estoy confundido con qué épocas está ruso o no. Y esas son, incluso aunque no sea el cerebro de Bischoff, son zonas muy oscuras que yo no quiero entrar ahí. O sea, ya tengo suficiente depresión y oscuridad en mi vida con ver esta Atenea. Básicamente. No necesito entrar al cerebro de Bischoff o ruso para deprimirme más. Pues sí, me parece lógico. Quiero recordar que estamos a 11 años y dos meses de ponernos al día con ti, Anaí. Luis, piénsalo así. Exactamente. No es muy ilustrante, pero ya algo es algo. Ahora, a lo que vamos. ¿Qué pasa? Ceremonia de retiro de Jogar esta noche. Porque esta noche va a ser la ceremonia. Todos sabemos que no va a ser la ceremonia. Es decir, todo el mundo. Bueno, pues no sé por qué hay peña, que se lo creyó de verdad. Estamos en Knoxville. Birmoni sale al ring. Arranca en el show. Que van a intentar robarse el show una noche más. Ruth recuerda que está en la casa de Storm. Y que no son amigos, son hermanos. Y que esta noche le dé el combate de su vida. Porque tiene que estar preparado. A lo cual James le dice que va a dar todo lo que tenga. Gunner contra Kazarian, que es el primer combate de la noche. El combate empieza con Gunner controlando fuera del ring. Trata de lesionar el brazo de Cash. Y finalmente consigue ganar atacando ese brazo. Tras el combate, Gunner sigue el ataque. Que los médicos tienen que separarles. Por tanto, ha ganado el face por descalificación. Es decir, que Kazarian consigue una victoria de mierda. Porque ¿para qué buquear bien a Kazarian? Pues no lo sé. Porque ahora el pus lo va a llevar Gunner. No quiero comentar esto. Tras ellos sale nuestro amigo Anderson al ring. Dice que hay unos cuatro capullos entre el público. Aplauden porque son assholes de los suyos. Pero que el juego político no se le da bien. Bully Ray es un absoluto capullo. Porque eso también lo hace. Así que sale. Está enfurecido. Anderson dice que si la cadena sirve para compensar el tamaño de su miembro. Se siguen picando. Y les reta un false count anywhere en Bound for Lory. Bishok nos cuenta cosas de Hogan. Y Kendrick promete recuperar su título en Bound for Lory. Dice que no va a aceptar cosas como lo que hace Kit Kass por Austineris. Y Kit Kass no le sienta bien esto. Velvet Sky y Mickie James contra Madison, Rain y Winter. Mickey sufre todo el castigo de las heels. Velvet conecta un buen move. Uno. No le pidáis más. Madison impide el pin. Pero finalmente Angelina agarra por error. Los pies a Winter casi provoca su derrota. Pero Rain agarra de los pies a Sky permitiendo que Winter haga el pin. Momentos de Hogan. Su vuelta al ring junto a Bish. Kurti Bish of the Scootin sobre el futuro de Hardy que no puede volver. Bish of promete que va a cargarse a Hardy. Sale al ring. Dice que ha trabajado con los mejores. Que Hardy ha acabado su carrera. Que es un desecho social. A Hardy esto no le sienta bien. Twist of Fate. La furia de Immortals. Pero llegan tarde para defender a su jefe. Hardy dice que haya mucha gente a la cual ha tenido que pedir perdón. Que él lo acepta. Pero que no piensa aceptar los comentarios tan soeces inaceptables por parte de nuestro amigo Eric Bish of. Luis, final de la primera hora, todo tuyo. Bish of y Hardy. Bueno, vale. A ver, comentar eso a veces. Jeff, colega. Te subiste colocado hasta arriba. Iba a decir borracho, pero en realidad es colocado hasta arriba a un ring. Hijo de puta. ¿Qué vas a hablar tú de eso a veces, cabrón? Bueno, oye. Ya estamos. Ahora, con estas cosas. True story. No he dicho ninguna mentira. No, la verdad es que son todos datos. Luego. Lo de Kazarian ganando a Gunner, ¿por qué? Lo peor es que gana a Gunner y es un... No, ¿por qué tal? Tío, de verdad. O sea, es completamente absurdo. Y estamos hablando de Kazarian. ¿A quién le importa a Kazarian en estas alturas? A nadie. Es decir, mira que Kaz me gusta, pero a nadie. Y luego creírtelo del retiro de Jogan, madre mía, ¿eh? Mando de huevos. Tío, pero que la gente se lo creyó de verdad. Es decir, que no es que sea la historia de jaja, la gente se lo ha creído, qué listo soy. Es que hubo peña que se lo creyó de verdad. Ay, Dios mío. Que alguien me explique lentamente cómo cojones, sabiendo que han anunciado un combate en Bound for Glory, tú dices, me da a mí la sensación de que pueden que sea verdad. Tío, por Dios, eres un adulto. Absurdo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer con...? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno. ¿Pasamos a la segunda hora? Sí, pasamos a la segunda hora. A ver, ya lo hemos dicho, Bound for Glory está bien. Lo que hay alrededor de Bound for Glory, no tanto. A ver, Bound for Glory tiene dos problemas. Uno, la división femenina. Dos, que hay mucha parte que da mucha pereza. Sí, básicamente. Y es lo que va a pasar en la segunda hora. ¿Por qué? Porque otro gran momento de la carrera de Hoaghan es la marcha, repito, la marcha de Dixie Carter. Entonces, a ver, supuestamente está su retirada, por tanto, le está retirando como face. Pero ponéis un momento más gil. Vale, no va a preguntar. Vale. ¿Sama Joe contra Crimson? Atentos porque Joe está en un nivel absoluto. ¿Cuál es el nivel absoluto de Joe? ¿Dominarle el combate? Parece que va a ganar porque ataca la pierna de Crimson. Hasta que se pone a hacer trastor que no es llave de subvisión, la hacen roll up y pierde. Ya está. Bully dice que no entiende si Anderson está loco o tiene unos cojones tremendos. Así que él empezó su carrera en Philly y va a terminar la de Anderson en Philly. Está guay, la verdad, la promotor se ha dicho. Esto vuelve a ser preguntado por Root. Root dice que está contento por Bobby y que va a demostrar que es uno de los mejores del negocio. Otro promo, hypeando a Root. James Storm contra Bobby Root. El combate es muy chulo. Ambos buscan subfinisher. Root escava dos veces del last call. Llega a conectar el crossface. Storm llega a las cuerdas. Cut breaker. Back breaker. Red bump. Sale Kurt. Kurt ataca Storm por la espalda. Le noquea fuera del ring. Storm aún así sobrevive a una cuenta de dos. Al final gana Root con el perfect place y ambos se muestran como amigos. Hoot dice que hoy será su último día en el negocio. Que está muy triste y que ha hecho sentir el mejor del mundo. Que es un honor. Que ha prometido a gente que está de verdad de la buena de su retirada. Ha habido gente que le ha escrito pero él de verdad quería deciroslo. Aparece Sting. Dice que es una vergüenza que en el mundo actual ya no haya privacidad. Y saca un vídeo donde vemos como Hogan estaba hablando con Byshoff. Se estaba partiendo el culo de la gente. ¿Cómo me voy a retirar yo? Si son unos putos pringados. Y se ofende mucho. Eres un cabrón por haber dicho esto. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a retar a un combate. Que es lo que quería Sting. Vale. ¿Y qué más? Y voy a poner en juego la empresa y se la devuelvo a Dixie Carter. Hogan hace como si fuese tonto y se pone la mano en la boca. Y efectivamente con esto termina el show. ¿Sabes cuándo? Esto es lo que en Mu se llamaría un hordagón. Sí. Correcto. Salen. Chavales. Spoiler salen. Pero es que encima es como. Y pondré en juego la empresa. Porque le has dado a Sting todo lo que quería por demostrar que eres un capullo. Es lo peor de todo. Y lo mejor de todo es. Lo de. Juegas riéndose de todo el mundo. Porque jaja. ¿Cómo me voy a retirar yo? Mi duda existencial es. Anunciando la retirada. ¿Qué ganas? Para tener motivos de reírte la gente. No me estoy retirando de verdad. ¿Qué ganas? ¿Sabes? Porque si siempre. Soy campeón. Me he lesionado. No lucho por mi título. Por lo tanto gano seguir reteniendo campeón. Pero si dejo de luchar. ¿Qué gano? No pelear contra Sting. Jefe pero. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? Es que no me acuerdo si es antes o después. Yo creo que es antes. Mark Henry. En plan. Que dijeron. Joder. La retirada fake de Mark Henry. Ha sido una pasada. Vamos a repetirla. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Rollo. La retirada de Mark Henry. Es la polla. Porque era. Todo el mundo de internet. Se está rumoreando. Mark Henry se retira. No sé qué. Es el año siguiente. Es decir. No puede ser repetición. Pero me has recordado a eso. Ya, ya. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver. Porque. Como concepto. El Mark Henry se retira. Oh, qué bonito. No sé qué. Y te hace el tour heel. Que no te veías venir. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Aquí literalmente. El gran problema que le veo. Es que. Jogan es heel. Y en ningún momento hace tour face. Es más. Su retirada es. Siendo un puto heel. Pero en personaje face. Y no. Y es que si lo piensas además es. No hago el tour face. Porque. Me retiro solo para no combatir contra Steam. No tengo otro motivo para retirarme. Y encima. En el vídeo que hacen de retirada. Sale toda mi mierda como Gil. Pero acepto la. La esto de Steam. Cuando literalmente es la única opción que tengo de perder la empresa. Es absurdo. Es completamente absurdo. Pero es que encima. Yo lo que pensaba que iban a hacer. O estaba convencido. Es que iban a jugar con el ego de Hogan. Entonces. Iban a tirar mucho de que Hogan. Yo que sé. De que los récords que tenía. O tal. Y lo que tiran es de. Jaja. Hemos sacado un vídeo tuyo. Pues ponga un juego a la empresa. O sea. ¿No se supone que Hogan y Bisof son los dos genios malignos que sacaron a Dixie Carter de la empresa? Sí. Pero de genios tienen poco. Escúchame. Es que de genios. Es que son lerdos. Básicamente. Y luego también te digo. Todavía no lo hemos visto. Masterclass de mi primo Eric Bisof. Durante todas las semanas de pay per view. Es decir. En mi vida he visto una cosa más gilipollezca que todo lo que nos muestran ahí. Pero bueno. Ahora lo veremos. También quiero comentar una cosa. Porque estamos igual que antes. Tampoco hay mucho que comentar. Sí quiero comentar una cosa del tema de Bob and Ruth. Y este es el problema de las Van Fútbol y Series. Que han sido tan caóticas. Y han tenido tan poca importancia. En realidad. Que transmite la sensación de que. ¿Cómo decirlo? Bob y Ruth en realidad sigue siendo el mismo que antes de ganar el torneo. Y eso es algo muy malo. Porque se supone que un torneo sirve para elevar a alguien. Es más. Sabemos que pasa en la historia. Y sabemos que ocurre. ¿Tú sabes qué sensación me deja toda esta rivalidad? Que todo, todo, todo lo que se está contando. Es para el store contra Ruth. Que no tiene que ver con Angel. Claro, pero. ¿Tiene sentido que construyas ese store contra Ruth? El problema es que en cambio de store contra Ruth sacrificas un poco a Ruth. O al menos, perdón. Más que sacrificar a Ruth. Sacrificas el main event que vas a tener de Bound for Glory. Que encima es tu pay per view más importante. Que entiendo por qué quieres construir ese root contra store. Pero no es necesario sacrificar el, ¿sabes? El combate, no sé. Yo sí, tengo que decir que hay una cosa que hacer a la perfección. Y esto sí que les tengo que dar mérito. Si tú ves los últimos cinco shows que hemos visto. ¿Quién crees que? Es que, claro, nosotros no lo sabemos. Pero ¿quién crees que hace el Turnhill? Claro, es que viendo los shows. Es que parece clarísimo que le están preguntando todo el rato a Storm. De copinas de Ruth, copinas de Ruth, copinas de Ruth. Que va a llegar un punto donde Storm se va a cansar. Va a atacar a Ruth. Claro, te da la sensación de que el que al final. Es algo que te construyen muy bien. Porque te da la sensación de que el malo de la película va a ser el perdedor. Porque técnicamente James Storm es el perdedor de la situación. Porque él no es el aspirante al título. Y no es aspirante al título porque no ha ganado el torneo. Y tiene sentido que sea él celoso el que ataque al otro. Y al final no es así la historia. Ahora sí, es lo que te digo. El problema es, sí, me estás construyendo una rivalidad curiosa entre Ruth y Storm. Pero al mismo tiempo, algo falla a la hora de construir. Porque no me estás construyendo el main event del pay-per-view. ¿Vale? Sí. Que por cierto, tenemos que hablar luego cuando llegue el pay-per-view. Pero quiero ver si te has dado cuenta de algo del final que a mí me ha dejado un poco catacroker. No sé si te has dado cuenta. Probablemente no. Vale. Pues entonces lo vemos luego del pay-per-view. Porque creo que es importante para los siguientes dos shows. Y porque está todo un poco apresurado. Pero, show del 13, Angel abre el show junto a Ruth. Y le dice que en los últimos cinco años él ha sido el dominador de la empresa en solitario. Sin apoyo. Ruth no está contento. Dice que ganará el hombre con más corazón. Como lo tuvo Kurt en el 96 en Atlanta. Esta noche ganará él. Esta noche, Ruth contra la gana de Jeff Jarrett en un handicap. Angel se riega como maníaco. Y Daniels y Lin agolpean a AJ en la rampa. Mientras que lo meten al ring. A Rob Van Damme lo han dejado rockeador en backstage. Porque hay un dos contra dos. Christopher Daniels y Jerry Lin. Contra el style sin Rob Van Damme. Combate igualado. Van Damme es el débil. AJ quien siga aguantar. Está el trassobre Jerry Lin para ganar. Matt Morgan contra Samoa Joe. ¿Quién es Samoa Joe? El pavo que se flipa y pierde. Efectivamente, se flipa cuando tiene el combate ganado. Roll up y pierde. Crimson tiene que saber la situación porque Joe ataca la pierna a Morgan. Crimson también está lesionado. Joe le reta a los dos a un three-way pay-per-view. Y lo que responde es que unos y otros. Es decir, que Morgan y Crimson se tienen miedo. Y por eso trabajan como unidad. Porque al tenerse miedo, lo que están haciendo es que se apoyan. Pero que un día se van a enfrentar y van a masacrarse. Eso es cierto. Por cierto, lo harán y será un señor combatazo. Pero no estamos en ese momento todavía, amigos. Entonces, a lo siguiente que vamos es a que está nuestro amigo Jesse Sor. Bueno, es que sale inking al ring después de una promo de Mexican América. Burlándose de todo el mundo. Y sale Toxin. ¿Quién es Toxin? Toxin es Cristina Von Heri. Que aquí estará muy poco porque básicamente a Jesse Neal se lo van a petar en los próximos dos meses. Pero, debut de una nueva diva. Jesse Sor. Y Brian Kendrick contra Keith Cash y Austin Aries. El combate empieza con un vuelo de los faces. Cash y Sor. Yen son quienes arrancan. Parece que Cash puede romper a Sorensen. Pero Jesse consigue llevar el combate hasta que llega Brian Kendrick. Hace el relevo y gana. Tras ello salen al ring las mujeres que pegarán por el título. Velvet, Mickey, Winter con Angela Love y Madison Reign como la querida de Karen Jarrett. ¿Cuál es el problema? Karen Jarrett. Es decir, el resto de luchadoras está bien. Karen Jarrett no. No pasa nada, de verdad. Pero es que Karen Jarrett es sencillamente insufrible. Ya lo veréis durante el pay-per-view y en el siguiente show. Pero lo que vamos. Volvemos con Karen. Que más putas son las luchadoras. Que Velvet es una lerda. Que Madison solo sabe gritar. La pobre Madison solo sabe gritar. Karen tiene que comerse la mitad del tiempo de pantalla de los knockouts. Acá va el ensuelo. Las cuatro más añada Love a los golpes. Karen le grita a Tracy que va a estar limpiando baños toda su vida. Anderson va a ser el enforcer del combate de esta noche. Luis, todo tuyo. Final de la primera hora. A ver, es una primera hora un poco caótica, tío. Porque pasa de todo y a la vez no pasa nada. Tienes esa sensación. Hasta la polla de Karen Jarrett. Muy hasta la polla de Karen Jarrett, tío. Qué necesidad, en serio. Qué puta necesidad habría de que esta mujer apareciese en pantalla en algún momento. Y yo soy más serio, eh. Todo lo que toca, tío, lo empeora. Todo. Sí, 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 sí. Es que no tiene ni puta idea, tío. No sabe actuar. No tiene idea. No tiene carisma. No sabe hacer nada, tío. Es lamentable. Todo lo que nos quejamos de Jeff Jarrett, multiplícalo por cinco y ponlo mujer y es Karen. Bueno, lo de Jesse Sorensen, sin más, sinceramente, o sea, es que como, tal vez porque sé cómo van a acabar todos los combates de la X-Division, la X-Division no me genera interés. Además, Jesse Sorensen es lo que dijimos, el chaval está bien en el ring, pero es literalmente un cao del TW. Es el cao genérico que haces antes de empezar a personalizarte. Yo, Luis, también te digo, no es que la X-Division, que sabemos los resultados, sabemos que va a ser campeón por largo tiempo, pero piensa que el retador vuelve a ser Brian Kendrick, que están buqueando a Jesse Sorensen, que es literalmente un cao del TEU, y que el cuarto hombre en la X-Division es Kid Cash, que es otro veteranísimo. Es decir, falta como talento joven, falta que Zema Ion esté siendo puseado, incluso aunque a mí no me guste, falta que Robby esté aquí y no esté por el título televisivo. Es decir, falta gente que pudiera aportar de verdad. A ver, también te digo, lo compensa luego el gran nivel que tiene Austin Eriis, que es simplemente espectacular. Como siempre decíamos, Austin Eriis es un capullo integral, porque lo es, pero tiene un nivel espectacular. ¿De los capullos puede ser el mejor? Uf, es que depende. Es que hay mucho capullo suelto en el wrestling. A ver, capullo que ha sido oficialmente odiado por casi todo el mundo. Es decir, descarto a Hogan, descarto a British Bulldog. Iba a decir Omega. Bueno, de British Bulldog ya es otro grado. Omega o Punk, ¿sabes? Es que puede que estén ahí. O los Bucks. A ver, Omega, Punk y los Bucks son como... A ver cómo explico esto para que se entienda. Capullos de interior. Sí. Son capullos que te pueden caer mal, pero no han llegado al grado de este cabrón tendría que estar en la cárcel. No han llegado al nivel, hay que cancelarlos. Claro, exactamente. Han llegado a me caen bien o me caen mal, pero lo entendemos. Es que tengo uno muy bueno. Es que tengo uno muy bueno. A lo mejor no ha llegado a tanta exposición, pero sí por talento. Y este nombre a lo mejor ya ni te acuerdas. David Stant. ¡Hostias! Por talento sí estuvo ahí David, por exposición no. Pero eso es un capullo. Se me había olvidado cuando David Starr, perdón, era la mayor estrella de las indies y con razón. Sí. Ya me veo, Tom, Luis, Tom, Especial Navidad, la lista de capullos del wrestling. Escúchame, pues tú sabes que el 28 no tenemos todavía vídeo. Eso, tal vez. Claro, es decir, top capullos del wrestling me gusta. Como concepto mola. Yo estaba pensando en Alberto, pero claro, Alberto me parece peor en el ring. Es que Alberto tal vez, en vez de capullo, es que yo creo que el término capullo se le queda corto a Alberto. Sí, eso es verdad. ¿Sabes? Alberto es más HDP. Sí, la verdad es que sí. Como, por ejemplo, es Jimmy Snuka, ¿no? El que ha sido una persona. Jimmy Snuka, Jimmy Snuka cuenta como hijo de... Sí, pues ese tipo de cosas. Jimmy estaba pensando ahora en otro... Benoit, obviamente. Es decir, eso ya computado en otra categoría. Es mucho más violenta. Exactamente. Así que nada, pues eso. Después de hablar de cosas importantes como la lista de capullos del wrestling, podemos pasar a la segunda, ¿no? Jogan, en el momento, Jogan. Pues es que Jogan es como el padre de todos, yo creo, ¿no? Al final. Sí, es verdad. Es el padre de todos y en todos los sentidos. O sea, es el que introduce el wrestling mainstream. Es la primera gran estrella del mundo del wrestling. Y a la vez es el primer gran capullo del mundo del wrestling. La primera gran influencia en todos los sentidos. Sí, la verdad es que sí. Ha trabajado en cosas que son espectaculares. Para mal, pero espectaculares. Atentos porque la segunda ahora es aún peor en ese sentido. Porque AJ sigue muy molesto con que Daniel se haya roto su amistad, pero que genial el Iquit. Vale. Daniel le tira contra un camión. Guay. Capullo uno, Scott Steiner. Steiner es más loco que Capullo, pero Capullo uno contra Mr. Anderson. Steiner empieza controlando, el ritmo es lentísimo. No hay descalificación. Que me flipa mucho. Luego resulta que es que era un combate no de Q. Yo no me había enterado. A Beast con la cadena. Scott le da la orden de que masacre al Mr. Anderson. Se equivoca y le noquea a él. Todo Immortal se pone a empujar a Beast. A Beast quiere preocuparse por Scott Steiner. Y una mierda. Paliza a Beast. Le mete una mesa en ring. Anderson salva la situación, pero se come la mesa. Kurt sale a tocarle los cojones a James Storm. Diciendo que es Ruth quien se ha aprovechado la situación. Ruth sigue entrenando. Y Angel dice que lo único que tiene que demostrar es Bobby. Que él ya ha demostrado suficiente y que por tanto no tiene que preocuparse. Vale. Jeff Jarrett y Gunner contra Bobby Root. ¿Qué pasa? Capullo dos, por cierto. Jeff Jarrett. Y Capullo tres, Karen Jarrett. Estos son capullos, no hijos de... Vale. Es decir, es la diferencia. Ruth empieza con muchísima fuerza. Chops contra sus dos oponentes. Ventaja numérica. Ruth recibe mucho castigo. Pero por sorpresa acaba ganando con una llave de sumisión. Con una llave de sumisión. En un dos contra uno. Me muero. Jarrett quiere seguir con el ataque. Ruth le golpea. Y fuerza que salga todo Immortal. Storm intenta protegerle. También es castigado. Y es Jeff Hardy quien salva la situación. Parece que van a discutir. Pero finalmente Ruth le da la mano. Lo cual provoca que se abrace con Storm. Tras ello, Jeff Jarrett le grita a Hardy en backstage. Que ha roto su confianza. Que ya no es nadie. Y Hardy le manda a tomar por culo. Sale Hogan. Muy recepcionado. Sin energía. Sale Sting. Mucho más serio. Firma su contrato Sting primero. Se ha sudado todo. Firma Hogan. Hogan muy triste. Siempre ha querido vivir a mi costa. Estoy cansado. Ha roto el final de mi carrera. Hogan le dice. Será un hombre contra hombre. Byshoff dice que va a ir a por él. Y Hogan ataca por la espalda a Sting. ¡Guau! ¡Qué malote es! ¡Vaya maravilla! ¡Qué locura! Luis, final del show todo tuyo. Lo del final de Hogan Sting sin más. Es que diría. El segmento ya está entre ellos. No sé. Es difícil comentar ese segmento. Luego el combate de Buey Ruzi. Gane el contra de Jeff Jarrett. Es completamente absurdo que gane por su misión. Le deja en muy buen lugar. Pero el problema es que luego tiene que venir a hacerle el salve Jeff. Jeff Jarrett. Y tengo un problema. Lo que consigues aquí con este final de Jeff y Bobby Ruzi abrazándose. Lo siento. No es bueno para ninguno de los dos. Porque literalmente estás dejando a Bobby por debajo de Jeff. A mí me ha transmitido esa sensación. Personalmente. Sí, correcto. Y el problema es que se supone que estás construyendo a Bobby para ser aspirante al título. También te digo que derrote a Gunner y a Jeff Jarrett en cuatro minutos tampoco le dejan muy buena posición. Claro, es que eso es un poco chiste. Es que es completamente absurdo. Yo creo que es lo que he dicho. Creo que esta construcción la han hecho mal. Porque básicamente han dicho. Vamos a hacer que Bobby gane todo lo posible antes del Main Event porque no lo hemos construido bien antes. Porque, y esto te lo digo yo, Tom. No tenían ni puta idea. Cuando empieza la Banff World Series no tenían ni puta idea de quién querían que ganase. Ni puta idea. Mira, lo defendí en la Resting Life de la semana pasada y te lo defiendo a ti y yo creo que me vas a dar la razón. ¿Tú sabes quién creo que iba a ganar la Banff World Series? ¿Quién? Matt Morgan. Puede ser, pero es que... Claro, que también te digo. Con la lesión que tuvo Matt Morgan, que fue un mes exacto, o se acojonaron en un primer momento de Matt Morgan no llega al pay-per-view, o se cagaron a hacer las matemáticas que tenían que hacer para que Matt Morgan llegara a corrupciones al último show. Sí, puede ser. O con la lesión... A ver, yo creo que el problema es... Es probable que fuese Matt Morgan, pero creo que no confiaban de todo en Matt Morgan. Era en plan, te vamos a dar esto como última oportunidad, ¿sabes? Porque de lo que venía en realidad Matt Morgan es de la gilipollez de rivalidad en torno a la conmoción cerebral. Que es un tema serio, pero la rivalidad es una puta gilipollez enorme. Sí, básicamente. Creo que estamos de acuerdo. Sí, 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 lo ves. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que era, en plan, te voy a dar esta última oportunidad y justo te lesionas. Y es como, pues te jodes y se la doy a la otra. Y ahí es cuando ya dejan de confiar en él. Tengo esa sensación, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos. Te digo una cosa, Luis. Están de acuerdo en que tienes mucha razón. Como de verdad alguien hiciera eso. Para el puto pay-per-view más importante del año. A ver, piensa que las fanfavoris series vienen de muy, muy atrás. O te refieres al hecho de que no supiesen quién iba a ser el aspirante. Al hecho de que no supieran quién fuese a ser el aspirante. Y si lo dices tú, que me está sonando muy razonable, de que dijeron es la última oportunidad para Morgan. ¿Cómo coño? La última oportunidad y él, y si pasa algo lo cambiamos, es un puto main event de tu pay-per-view más importante. Ya, es que, porque al final las fanfavoris series empezaron hace tres meses. Ya, sí, eso es verdad. Pero es que... Cuando presentes las fanfavoris series es algo súper chulo. En plan, uy, qué torneo, qué idea. Pero ya luego te vas complicando, ¿sabes? Eso sí es verdad. Pero no sé, es decir, es como... Para mí las fanfavoris series, por cómo están hechas, tienen que ser un torneo que tienes buqueado desde el principio hasta el final. Y con una idea clara de, oye, ha habido un fallo, ¿cómo lo cambiamos? Porque es que si no... Bueno, que sabemos cómo acaban las peores fanfavoris de la historia, que no son estas. Pero, joder, es que me parece súper obvio la importancia que tienen. Y que, por cierto, para el que no lo sepa, ya lo hablaremos, pero cuando nos referimos a las peores fanfavoris de la historia, siempre, siempre, siempre nos referimos a las de 2013. ¿Por qué? Porque en 2013 tienen que meter combates por 20 puntos para que Styles llegue a poder ser finalista, porque se les había olvidado el sistema de puntos antes de que llegara Styles. Entonces, para que nos veamos, pero... Ay, señor. ¿Quieres que pasemos a lo siguiente? Quería comentar una cosa rápida del tema de Mr. Anderson Scott Steiner. Pobre Abyss, también te digo. ¿Qué calzo de hostia? Aquí no es Abyss, que es el tío más fuerte que tengo. También te digo, hay que ser imbécil. Y ya está. Sí, pero me hace mucha gracia porque... ¿Por qué, pollas, tienes un puto monstruo asesino y todo el booking que ha tenido, todo el booking en Inmortales, es tonto, es mermado y encima no pega? Exacto. Ah, de verdad, qué asco. Por cierto, hay dos personas que si yo fuese ellos, haya pedido ya mi carta de libertad. Que son Abyss y Joe. Qué vergüenza de booking en todo 2011, macho. Sí, Joe con razón. Abyss, yo estoy pensando ya luego a largo plazo, porque Joe creo que no hace nada relevante, más allá de cuando se hace equipo con Magnus y ya está. Y luego cuando intenta pintar un clan, meses después. Sí, y Abyss sí que hace algo interesante. Abyss al menos se mete con el personaje de Joseph Park y hace cosas interesantes. Menos como wrestler, no estoy pensando ya tanto, sino como wrestler a la hora de experimentar, creo que es algo que te gusta. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sami Zayn es el ejemplo perfecto de salirte de tu burbuja y estar muy cómodo. Porque Sami ha pasado de un personaje genérico de cojones a este personaje que está funcionando tan bien. Abyss aquí lo que hace es lo mismo. Pasa de un personaje que estaba relativamente quemado porque Abyss, al final, el efecto de Abyss estaba chulo porque era un monstruo. Pero claro, lleva en la empresa ya, ahora mismo, a día de hoy, en lo que estamos viendo, lleva en la empresa siete años con el mismo personaje. Con la única diferencia, la mayor diferencia que ha tenido Abyss ha sido ser mega fan de Hogan. Ya está. Entonces es un personaje que se acaba quemando y experimentar con el rollo de Joseph Park está chulo y le da un aura diferente a Abyss cuando aparece. Ya está. Es lo que quería decir. Eso es verdad. Luis, pasamos al pay per view, entonces. Pasamos al pay per view, que además empieza muy bien. El pay per view... Sí, la verdad es que sí. Empieza primero con un vídeo promocional de cómo Juan llegó a la empresa, de cómo ha crecido, de Ruth entrenando, para poder llegar a su combate con Angel, etcétera, etcétera. Y vean Kendrick contra Austin Aries. El problema de este combate es que lo hemos visto ya. La ventaja, que este combate sigue siendo divertidísimo. Muy guardado, Aries muy ingreído, Kendrick aguanta muy bien, el público está muy dormido, lo cual es raro. Brain Buster revertido en una superkick preciosa, no conecta el Slice Bread, intenta hacer el Slice Bread fuera del ring y se aferra Aries a las cuerdas, haciendo que choque Kendrick en un spot espectacular con el apron, con el cuello. Tras el combate... Bueno, tras el apron, bueno, tras esto, Spine Buster gana Aries. Vemos a Tracy con los hijos de Jeff, muy contenta, disfrutando con ellos, pasándolos hoy bien. Karen se ofende mucho. ¡Que no te acerques! ¡No salgas de esta habitación! Jerry Lynn contra Rob Van Damme. Es un Full Metal Mayhem, lo cual intenta tapar las carencias de Jerry Lynn y lo hace. Jerry tiene un buen combate, pero evidentemente la edad y sobre todo la inactividad se le nota. Jerry consigue hacer buenos spots, Jerry consigue además hacer algunos movimientos, no obstante, el Rolling Thunder quiere hacer Van Damme, lo hace muy bonito. La dropkick con silla también es espectacular, las dos pene kick y el combate acaba poniendo una escalera en el encuello de Jerry Lynn, cogiendo una silla y haciendo un coast to coast con silla y escalera, que es una salvajada para ganar el combate. Ambos se muestran respeto, se acaba la rivalidad y es una buena forma de mostrar a Jerry Lynn como un gran luchador. Dixie Carter llega a la arena. Joe contra Morgan contra Crimson. Joe quiere que los dropkippen se peguen, le acaban pegando a él, ambos son aliados hasta que se rompe la alianza por los pins. Morgan salva la situación cuando parece que Joe tiene el combate ganado con un más que el Buster. No obstante, la running nick hace es preciosa. Crimson aprovecha para hacer una spear, ganar sobre Joe y volver a ganar otro combate. Crimson sigue invicto final de la primera hora. A ver, Crimson sigue invicto es un combate entretenido y yo sin más, es probablemente lo más flojo de esta primera hora a nivel combates, creo que eso está claro. Luego, el Full Metal Mayhem, el Rob and the Metron es un combate bastante bueno y bastante entretenido y sobre todo me encanta por una cosa, no es el clásico combate TLC, que siempre el TLC tiene un ritmo muy loco donde no paran de pasar cosas, sino que es un ritmo diferente, un poco más lento, pero está muy bien construido y sigue habiendo momentos espectaculares, cosa que me encanta entre los dos. Y por último, el combate inicial de la X Division en Austin Eris contra Brian Kredge es simplemente espectacular, pero es que son Austin Eris y Brian Kendrick le das 10 minutos, le dices, oye, salí a liarla y es lo que hacen, hacer un combate espectacular, Austin Eris retiene sin queja ninguna de esta primera hora, la verdad. Es que es una primera hora que funciona muy guay por eso, son tres tipos de combates distintos, lo cual se agradece y el main event, el main event, el último combate de esta hora es lo que tú dices, siendo divertido es el peor, eso simplemente demuestra que ha sido una muy buena hora. Sí, exactamente, cosa a la que no estamos acostumbrados, pero ha sido muy buena hora. Pues sí, y alguno pensará, bueno, y la segunda hora es mejor. Está al nivel, está al nivel, ¿por qué? Bully dice que ha robado a los fans de finales durante años, lo cual es cierto, y que va a volver a hacerlo porque es el más listo del negocio y es de Nueva York, evidentemente consigo un aguchero tremendo con que es de Nueva York. Bully contra Mr. Anderson. Primero hace una pancarta y le pega a Anderson y diréis, con una pancarta eso no hace daño, es una señal de tráfico. Divertido este segmento, fuera del drink, una fan decide lanzar a la cerveza. La cara de Ken Anderson es, la voy a reencar la cabeza, no, no lo hagas, porque le cierra la cerveza sin ningún tipo de sentido. Suplex en la rampa, Ken aguanta, Bully empieza a sangrar, baja el micro, Bully quiere reírse, Anderson lo usa para reventarle la cabeza, muy buen segmento aquí también. Búscala Swanton, falla, Bully bomb sobre mesa, Anderson sobrevive, Bully intenta volar sobre valla, se come la valla, Mick Cech sobre la valla, cuenta de dos, intentan hacer un Swanton contra la mesa, la mesa no se rompe, hacen un rápido audible porque ambos además se ve que se hablan en el suelo, Mick Cech gana a Anderson. Eric Bischoff habla con el árbitro del vestuario, le dice hijo, el árbitro le dice papá, resulta que Jackson James, el árbitro novato, el árbitro que puteó a Matt Morgan es Garrett Bischoff y que tiene que ganar a Jogan pase lo que pase. Velvet Sky contra Madison Reign contra Mick James contra Winter, el precombat es tan vergonzoso que Karen levanta el título al revés. Os diría, el combate está bien porque hay talento, el combate es el show de Karen Jarrett, todo el rato, todo el rato, molestando, interviniendo, se niega a hacer los pins, le dice a Winter y a Madison que no pueden pelear en tres porque tienen que ser amigas, el público empieza a gritar boring, Angelina le acaba dando a Winter, Mickie se encara con ella, mil rojos que acaba en los ojos de Karen, no ve nada, no hay árbitro, tiene que llegar Tracy, hacer el pin, gana Velvet. Christopher Daniels contra AJ Styles, ambos quieren hacer rendida a su ponente muy rápido con el micro, no lo consiguen, Styles controla, Daniels saca la primera arma, una llave inglesa, intenta matarle con un destornillador, falla, la espalda de Styles acaba reventada contra Leipron, AJ no se rinde, Besmund Saltever sobre la espalda, sigue intentando lesionársela, llave a la pierna, se siente encima suyo de una silla, le humilla, le dice que lo va a matar, que su mujer Daniels se respira, evidentemente, saca fuerza de franqueza AJ, Styles Clash, va a usar el destornillador para reventar a Daniels y antes de que pase nada, Daniels se rinde, su combate y está muy reaccionado, pero Daniels le ataca a traición mientras que grita que nunca ha perdido contra AJ Styles, literalmente se acaba de rendir, Luis, todo tuyo. Bueno, voy a empezar quitándome de en medio el peor combate de la noche, el combate de Karen Jarrett, quiero decir, el combate de Knockouts, ya lo hemos dicho, o sea, ¿para qué cojones existe Karen Jarrett en televisión como concepto? Completamente innecesario, ya está. Victoria para los BCK y todo el contexto, venga, va. Karen Jarrett es lo peor de este planeta, punto. Sí, básicamente. Mr. Anderson contra Bullies es un combate realmente bueno, que consigue, que consigue ganar Mr. Anderson, muy, muy entretenido. Te voy a decir, Tom, tal vez porque el final del año con la aparición de Austin Eri se lo roba, pero puede que a nivel rendimiento sea Bullies Ray el mejor del año. Estaré ahí entre el y Austin Eri, porque es que el resto... Yo creo que... Yo creo que sí, porque es el que más ha avanzado durante el año. Y ha tenido dos muy buenos combates como este y el... Pero, espera, tú dices el premio mejor luchas del año o mejor luchador. Luchador del año. Luchador, sí. Porque creo que tienen mucho más personajes que Austin Eri y sí que su cambio mola mucho más. Claro, y además... Porque AJ tiene buenos combates, pero solo buenos combates. Claro, y es que AJ está desaparecido completamente porque este I quit match, dentro de que es un buen combate porque son AJ Stacey y Christopher Daniels, es que no tiene significado. y yo lo siento, tío, un I quit match en el que literalmente me da igual cualquiera de los dos y que acaba el combate y el que ha perdido es como me la suda, no he perdido. Joder, tío, me estás quitando toda la puta importancia al combate, no me jodas. No, pero es que la rivalidad va a seguir. Pues no pongas un puto I quit de estipulación, tío. Exactamente, porque en el momento en que dices I quit, se supone que el I quit tiene mucho más peso que el rendirte como concepto. Por lo tanto, tío, sabes, yo qué sé. Es que es duro eso, eh. Es que a mí es lo que me desespera, pero bueno. Ay, señores. Lo siguiente que tenemos es que es la tercera hora. La tercera hora tiene un problema, que es que hay un combate malo, un final malo y un segmento malo. Ninguno jode el show, pero los tres decepcionan un poco. El primero es el segmento malo, ya que sale Jarrett, le dice a Jeff que es un mamón, que es un gilipollas y ya está. Se acaban golpeando y la seguridad les separa. Lo único bueno es que Dillo Brown se lleva todo el cariño del público, lo cual honestamente siempre me alegra. Tras ello, Hogan contra Sting. El combate es una mierda, ya está. El combate es una mierda porque Hogan está pasadísimo de forma, porque sale Nick Flair a aparecer allí. Flair asalta a Sting durante casi todo el combate. Scorpion, Deadlock, Jarrett tiene que aceptar que ha perdido Sting, que ha perdido Hogan, perdón. Pero aquí lo importante es el postcombate. ¿Por qué? Flair le ataca, todo inmortal le ataca, Garrett intenta impedir que Eric usa la silla solo para que su padre le golpee con ella, pero el final es Hogan. Sting le pide a Hogan por favor, ayúdame. Hogan se hace el Hulk up, se quita la camiseta, acaba haciendo todo su moveset sobre Eric Bischoff, el público se vuelve loco, Dixie celebra ante el público, Sting y Hogan sangrando los dos de la cabeza, se dan la mano cerrando prácticamente de forma oficial la carrera de Hogan. Bobby Roode contra Kurt Angle, Crossface de Roode en el primer instante, Angel llega a las cuerdas. El público empieza muy dormido por culpa del combate previo y de Hogan y Sting unidos, que al final es un momento histórico. Angel hace muy bien su trabajo de destruir a Roode y de provocar además que el público se interese, Crossface, Kurt lo revuelve a un Angel Lock que lo vuelve a intentar revertir, es súper loco eso, Roode consigue separarse, Spine Buster, Fisherman Suplex, cuenta de dos, Angel usa el árbitro como escudo humano, Blow Blow, Angel Slam, cuenta de dos, Crossface llega a las cuerdas, Angel no coge la cuerda, cuidado, pasa su mano por debajo, dicen que rompe el plano, será importante para el final, tras ello Speer de Kurt, cuenta de dos, Angel busca altura, otro Crossface, aquí Angel escapa, busca el Slam, evitado, busca el Suplex, finalmente Angel Slam, Roode tiene el pie por debajo de la cuerda totalmente fuera, es decir, por lo que nos han dicho antes, tendría que suspenderse el combate, tras ello, Angel se agarra de las cuerdas, le acaban dando la victoria, el público nebuchea, se queda en silencio, lo cual es lo peor para un final de show, finalmente, tras el combate, veo que el árbitro hace la X y marca Kurt Angel, eso es lo raro, no sé si es por eso por lo que cambian el booking de los siguientes shows, pero es que es muy muy raro, Luis, todo tuyo, fue un final muy raro, no sé, es un final tremendamente confuso, además, lo peor es que estaba siendo un buen combate, ¿sabes? Estaba siendo un combate bueno, un combate entretenido, un combate que no estaba nada mal, y acabas con este final que te deja tan frío y destroza por completo todo eso que te estaba gustando el combate, no sé, no sé, mal final, si es que no hay otra forma de hablarlo, y ese final fastidia bastante el resto del combate, al final, nunca mejor dicho, el final forma parte del combate, entonces, normal que se fastidie. Sting contra Hogan, como combate, me, como segmento final, es simplemente espectacular, Sting suplicando ayuda a Hogan, Hogan partiendo la camisa, interviniendo, defendiendo a Sting, es un momento putamente maravilloso como segmento, y eso es lo que permite que sea así de espectacular, y ya está, o sea, es un buen show que te deja con un muy mal sabor de boca porque es un final bastante frío, tío, muy frío. Es que ese es el puto problema, que el final de show es como, vale, he visto un Mount for Rory muy guay, que acababa muy decepcionado. Básicamente es, no sé, es algo raro. Es que es muy triste. No sé para ti, pero es muy triste ese final porque es que, joder, es que hasta el Hogan contra B-Shoff, el Hogan contra Sting, que es una mierda de combate, porque le iba a ser una mierda de combate, no pasa nada. El segmento final, tío, me lo compensa por completo. Sí, exactamente, exactamente, o sea, ese segmento es espectacular. Lo peor del show es el final del main event y luego el combate de knockouts y ni siquiera es por los knockouts, es por la puta Karen Jarrell. Es porque Karen Jarrell es la importante. Exactamente, o sea, y es lamentable porque Karen no hace nada bien, o sea, con todo el, te iba a decir, con todo Karen y el mundo, no hace una puta cosa bien esa mujer. Sí, bueno, gritar y para molestar, ¿sabes? Ya está. Es lo único que esa va a hacer bien. Es que es como, todo es desesperante. Todo es desesperante. Pero, no sé, es que es como, es que no sé, es que el problema que tengo es, los Jarrell me saturan mucho Jeff, pero es que Karen da la sensación de que me la intentan poner como la mala y sí, no me gusta, pero no me gusta porque me enfada. es, es, joder, no, es, es hit real, ¿sabes? No es que seas buen gil, sino que literalmente es insoportable. El hit real, en un luchador, estoy pensando, por ejemplo, en lo que había con Sammy Guevara, todavía lo entiendo. O sea, lo que te voy a decir, si te voy a decir, entiendo que puede tener algún tipo de sentido. Mira, es un luchador, no tiene tal, no tiene cual, pero que si una figura de autoridad con hit real que incordia en todos los combates es terrible. Es horrible. Y de nuevo, es que no aporta nada. Es que tampoco es que haga, que haga algo. Que eso es algo que para mí nunca ha tenido sentido, ¿vale? El concepto de una figura de autoridad para una división de mujeres. ¿Por qué? Para mí no tiene sentido si tuviera el mismo tiempo cuna de hombres y que por tanto tuvieras que fragmentarlo, pero es que eso nunca ha existido. Completamente absurdo. O sea, para mí no tiene sentido. Y ya está. O sea, no tiene sentido y... Es que decepciona. Es que ese es el problema que tiene. Sí. Pero bueno, no. ¿Pasamos al siguiente? Sí, pasamos al siguiente. Atentos porque lo que tenemos es el último, bueno, el penúltimo show, 20 de octubre. Tenemos un combate en esta primera hora. ¿Cómo que un combate? El solo arranca Sting yendo al ring. Como Steve Borden porque sale sin pintura facial. Muestra sus respetos a Hogan. Dice que todo mereció la pena en Banford Rory y que ese final donde da el cambio Hogan ha sido precioso. Hulk sale, sale con sus colores rojos, se da la mano, se muestra en cariño. Dice que le agradece a Biss of su ayuda, pero que le den Sting se equivocó, que él se equivocó al confiar en él y lo que vendía. Tiene que agradecer la vuelta a Sting, apretón de manos, se marcha Hulk, llega a Dixie, dice Sting, te equivocaste al confiar en Hogan, tienes una oportunidad de confiar en las personas adecuadas, Dixie promete que su papel no está en el ring, que está trabajando detrás para que todo funcione y que Sting sea la autoridad. Kurt Angel sale con cara de psicópata, que no sabía si creían que iba a estar Ruth ahí, pero que se jodan, que Ruth es un perdedor, aparece Ruth, evidentemente, opción de revancha de que yo no peleo, sale Stone diciendo que si tiene una cláusula, está muy bien, pero contra él no, así que quiere un combate de titular, Sting dice, vale, y Mortal quiere despedirse de Juan Gabriel, así que la amenazan con sal luego, sal luego que vamos a hablar tuyo. Winter y Angelina Love contra Brooke de Smash y Tarra por los títulos, atacan retadoras enrabietadas, acaba ganando Brooke con un splash. Sal o Jarrett, Garen grita a todo el mundo, eres una guarra, sois unos imbéciles, vuelve a retar a Hardy, Hardy sale, que no es su primera ofensa, que es una mala influencia, se van a ir a los golpes, Dillow y Alex Snow y empiezan a encararse en plan de, me llevo a este, no, te llevas tú a este. Finalmente, Low Blow, le da un besito a Karen y con esto acaba otro segmento de mierda de mi primo Jeff Jarrett. Luis, todo tuyo. O sea, Tom, es que me deja confuso este show por una simple razón. Después de Bonfort Glory estamos cambiando, es que... O sea, lo que me deja confuso es que para mí, cuando acaba Bonfort Glory, debería haber muchos cambios después, porque se supone que Bonfort Glory es tu gran pay-per-view, ¿vale? Se supone que esto debe acabar el año, porque estoy desarrollando storylines después de Bonfort Glory, que vienen de Bonfort Glory. O sea, puedo entenderlo de... Lo más importante, ¿por qué la rivalidad que viene de Bonfort Glory es un puto Jeff Hardy contra Jeff Jarrett? Y no, o sea, no iba tanto por ahí, sino más por el tema de... de... Kurt contra... contra Storm, ¿vale? Ahí, Luis, es lo que yo te decía del post-combate de Bonfort Glory. Pero aquí... Aquí lo absurdo, Tomes, ¿no podrías haber hecho esto un puto pay-per-view antes? Pero si... Es que yo... Mira, aquí le voy a dar un esto que es... Yo cuando hace la señal de la X con Kurt... Yo lo que quiero entender, ¿vale? Esta es mi opinión y no se ha sido del todo correcta. Kurt le quita la oportunidad a Ruth, que Ruth no tiene esa oportunidad. Y él en pay-per-view pelean Storm contra Angel por el título en un combate más largo que el que tenemos aquí y gana Storm. Que eso sí que tendría más sentido. Es que es lo único que se me ocurre, honestamente. No sé. O sea, a mí esto simplemente me confunde, tío. Sí, a mí también, ¿eh? Como se ha dicho. Entonces, eso. Sin más, es que no... No sé, ¿quieres que pasemos a lo siguiente? Sí, pasemos a lo siguiente. Lo siguiente es decepcionante porque la segunda... Bueno, del combate femenino no has dicho nada por el motivo que sea, ¿no? Y que tampoco tengo mucha... Está ahí. Está ahí. Y está ahí el título que tiene que estar. Es que no se puede decir nada, por eso te quería preguntar. Ay, pero bueno. ¿Qué pasa? Magia. Furbo. Robby dice que Eric Young la está evitando y Rob Terry le dice que le gustó mucho en Conan de Barbarian porque, claro, Eric Young está loco. Gunner dice que a Beast lo sacaron del grupo porque había que sacar la basura. Gunner contra Beast. A Beast actúa contra la violencia que Gunner huye. Velvet dice que eso merece y que ha trabajado durísimo por lograrlo. Gunner le dice a Inmortal, tú que ha vuelto a Beast, tú que ha vuelto a Beast. ¿No se lo creen? Se ríen de él. Velvet sale al ring a decir que ha habido gente que no ha creído en ella, que la han hecho sentir débil, pero que ha tardado mucho en lograrlo. Quiero recordar que todo el personaje que ha tenido nuestra amiga Velvet es The Bully. Desde el principio. Bueno, pues ahora es una pobre que se burlaba en ella en el instituto. Velvet es Sky. Se burlaba en ella en el instituto. No voy a hacer más declaraciones. Bueno, tras ello sale Karen. Eres una guarra y traes unas gilipollas. Voy a maltratarte físicamente. Sale Madison Rain a defender a Karen. Gracias por arruinarme la división de knockout. Y lo que es peor, sale a Gail Kim. Gail Kim ataca a Velvet. Por tanto, es que a nadie le importa. ¿Por qué? Porque Karen ha matado al puto público otra vez. Byshoff dice que se encargará de su hijo en su momento, pero cara, el tema es si tienes cojones. Jogan a salir. Evidentemente, Jogan a salir. Le dice que su hombre es más hombre que él. Eric va a atacarle. Eric Sting saldrá a Hogan de una paliza, pero va a buscar la demandada de los heels. Eric quiere irse hacia atrás, su hijo está en su espalda, se encaran, la dan el tatuaje en el pecho con su apellido. Vaya mierda el tatuaje. Le dice que ya no es un Byshoff, lo cual hace que le deje noqueado. Rude grita a Storm, obviamente estás preparado para esta noche, vas a ser campeón. Y es Storm contra Kurt Angel. Storm, perdón, Angel empieza a golpear como un poseso en un esquinero a Storm. Se despista en un momento, super geeky de Storm y gana. Sin más, ya está, Immortal celebra. Furbo, Luis, todo tuyo. Yo no entiendo nada. Literalmente es, Angel está lesionado, no sabemos de cuánto es una lesión, le tenemos que quitar el título. ¿Cómo? Combate de dos minutos. ¿Cómo? Combate de dos minutos. Me cago en mi puta estampa. Pero ya no es solo combate de dos minutos, sino ¿por qué? O sea, ¿por qué ese final? Te vuelvo a repetir que yo creo que es porque Kurt está lesionado y no sé en cuánto iba a tenerlo. Claro, mi teoría era Kurt Angel va a estar un año, un año o no, pero tres meses sin poder pelear. Que si ese es el caso, tú y yo estamos de acuerdo en que es lo lógico, ¿verdad? Sí. Kurt Angel pierde el título aquí. Kurt Angel ya está peleando en Final Resolución dos meses después. Bueno, a ver, con dos meses, a ver, esto en defensa. Yo entiendo, yo entiendo que dos meses fuera, entiendo que prefieras, ¿sabes? quitarle el título, eso sí, pero puf, es que me cuesta, pues claro, aquí sabes cuál sería mi teoría, ¿no? ¿Cuál? Haz un audible y que gane el título Stor, ah, Stor, no, perdón, Ruth, Ruth, pero claro, como hace la X justo al final del combate, es donde puedo aceptar que tiene y tiene que hacer este final, porque como Kurt se pierde dos meses, es, oye, necesitamos un campeón, sea quien sea, necesitamos un campeón. Sí, pero yo qué sé, y a la vez de todo esto, que, que es lo que a mí me raya todo esto, es, sí, necesitamos un campeón, pero tenías que hacerlo con Stor, ¿sabes? El problema es que da la sensación de que Stor no está en esa posición para ganar el título. Me jode que sea el único reinado de Stor por esto. Acaba en dos minutos, ya sabemos cómo acaba su reinado, todo es, es, yo qué sé, es confuso, ya está. No sé, es como decepcionante. Exactamente. Pero bueno. ¿Quieres que veamos a lo siguiente? Sí, pasemos al último show de la noche. Storm abre el show hablando de todo lo que ha pasado, que sigue pensando que es un sueño, que el primer que le dedica esto es a su padre, es decir, la promo de Storm mola mucho porque de verdad que Storm te alegras, porque gana el cinturón, es decir, es uno de los luchadores más queridos, lleva desde el día uno, es uno de los pocos que no se ha marchado nunca de la empresa, es más, él, Samoa, bueno, Samoa no está al principio, es decir, él, AJ y Erick Young, y Erick Young, y Erick Young, está desde el principio, o sea, desde el principio, principio, no, desde el principio, principio, no, Ruth está desde 2004, vale, entonces también, también podemos meter ahí a Link, porque Link sigue, ya sea detrás de escenas, pero sigue, no, pero Link se ha marchado, ah, cierto, que Link estuvo en Ring of Honor, que es cuando es campeón, son los cuatro, que se han mantenido en la empresa, sin irse a ningún lado, y, porque Tarjan se fue a, no, Yarrick sí, claro, Yarrick sí, no, que por eso, que Yarrick se va, me refiero, no, Yarrick no se va, cierto, los únicos nueve meses que están fuera, es por sanción, no por decisión suya, así que serán los cinco, que quedan como veteranos, cierto, es que, uff, eso es lo bonito, pero, ay, qué pasa, que la putada de esto, es que, claro, está todo muy forzado, es como que Storm es campeón, pero no deslocre, le va a dar la oportunidad a Ruth, que tiene sentido, porque Ruth perdió de forma injusta la MP, y sale Samoa Joe, a decir, ¿a quién has ganado? Tienes que enfrentarte a mí, para ser aspirante, y tendremos un combate, ¿cuál es el tema? Samoa Joe lleva sin ganar un combate, seis meses. Eso te va a decir, y digo, ¿por qué a ti y yo? O sea, ¿a quién has ganado? Claro, es como, yo he llevado aquí desde el primer día, y una conspiración, literalmente, te he tirado la Bound for Glory Series, no has funcionado, has peleado contra todos los oponentes importantes de la empresa, has perdido con todos, es que es muy triste, es absurdo, lo siento mucho, es muy triste, pero es que es así, es que Joe ya no es alguien importante en la empresa, exactamente, pero bueno, aquí no lo intentan poner, es la última vez que intentaran, por cierto, un puso así para él, por desgracia, lo siguiente que tenemos, es que, Daniel dice, que él nunca se rindió, que lo que hizo, AJ, fue hacer lo que hizo, de rock, que puso una grabación, de verdad es tristísimo, Christopher Daniels contra Rob Van Damme, AJ va a la mesa de comentarios, fuera del ring intenta usar el destornillador, así que Daniels es descalificado, y acaba huyendo del ringside, Kale Kim dice que le provoca una comociera a ver el de Skype, porque de toda su carrera se va a hacer a tener a todo el mundo, a hacer lo que decía, en la otra empresa también, ella es una main eventer, merece ser tratada como tal, y quiere un oponente para calentar, Tara, es un combate salvaje que gana Kale Kim, Robby quiere un combate por el título, Flair suda huevos de él, porque dice que Bishoff le tiene que pegar una paliza a su hijo, pues muy bien hermano, Robby contra Eric Young por el título, Rob Terry interviene para impedir el pal driver, da lo mismo, gana Eric Young, entonces el combate Terry le ataca por la espalda, Young pide un micro y dice que en Atlanta, que es el siguiente show, va a traer a alguien de Jersey Shore, que no sé ni quién es, Daniels dice que ha ganado dos combates consecutivos contra AJ, no los ha ganado, Kazar le dice a Daniels que tiene que parar de una vez, y que ya está, tras ello, Bull le dice que rehabilitaciones perdedores, para los perdedores, gracias, y Garret dice que lleva 18 años haciendo lo que su padre le dijo, ahora ya no, y nos muestran las dos veces que Garret jode la puñetera vida, y con mucha rabia a Matt Morgan, ya está, nos muestran las otras 15 veces que ha puteado en un show nuestro amigo Matt Morgan, ya está, se resumen la rivalidad en Garret Bischoff tiene Daddy Issues, sí, y el resto del planeta también, entiendo, porque, ¿me puedes explicar qué cojones hace mi primo Eric Bischoff quejándose todo el rato de su, es que mi hijo tal, ¿qué coño hace? se estaba rindiendo, madre mía, ¿qué hace? ¿qué coño puede hacer? ¿matarlo? no, no he visto nada, estoy ciego, ¿coño? de verdad, de élita, pues no sé, no sé qué decir, estoy hecho, estoy hecho, es que es un, un puto caso de primera, ahora, como has dicho, nadie se crea James Storm, Gay Kim da una paliza tan brutal, o sea, ¿qué necesidad había de dejar a Tara en tan mal lugar? supongo que es que están a punto de irse, y por eso, por eso lo hace, no lo sé, ¿pero qué necesidad había? ¿sabes? ninguna, absolutamente ninguna, eh, Luis, ¿qué dices? ¿que se van a ir ya? no, ¿le queda bastante o qué? hombre, nos queda todavía, en el siguiente lockdown, es Tim Garrett, contra Tim Eric, no, no, digo Tara, 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 te lo miro, pero creo que le quedan un par de meses más en la empresa, ¿eh? ¿qué tal es la que se lleva a la policía? yo creo que no se marcha hasta, finales de 2012, puede ser, espérate, porque a lo mejor me estoy calentando, yo, a ver, Luis, ¿cómo te explico esto? a ver, disparate, se marcha, el 16 de julio, ¿eh? de 2013, la puta tío, entonces, ¿por qué esta paliza? ¿qué necesidad? ninguna, madre mía, es absurdo, es más, es más, en enero del año que viene, va a tener una oportunidad titular, es decir, ¿es para poner over a Gail Kim, sí, estoy de acuerdo, no hacía falta que fuera a contratar a, tienes a Mr. Smacker, tienes a Sarita, tienes a Rosita, tienes a muchas luchadoras, y que para dar una paliza, y que no hace falta que no sea nadie ni reconocido, ¿sabes? Pueden meter a cualquiera, básicamente, yo que sé, y bueno, Daniel llorando, pues vale, que esto es lo que, que esto es lo que voy a decir, que al final lo he dicho antes, porque nos hemos desviado a otro tema, mi problema con, con todo esto, todo este tema del, ah, joder, es que ahora no me sale el, el tema, mi problema con el, con todo esto, con el pay per view, es que literalmente, hemos traído demasiadas storylines de Bone for Glory, entonces no me da sensación de que Bone for Glory es un pay per view importante, porque no ha cerrado ninguna puta storyline, es toda transición, tío, es, no, este es pay per view de transición, este pay per view de transición, este pay per view de transición, tío, es el puto Bone for Glory, básicamente, pero bueno, yo que sé, Tom, es lo que nos ha tocado vivir, pues sí, la verdad es que sí, lo siguiente que tenemos, está bien, está mal, segunda hora, Eric obliga a reta que salga, el joven lo hace, es que eres una vergüenza, es que no eres parte de la familia, Jared dice, oye, no quiero que las cosas vean así, pero no tiene razón, Eric le dice que si disculpa le va a partir el culo, sale Flair a gritar, Flair tiene otra broma vergonzosa, otra más, y van dos, Jared dice que Hardy no se presentó, sigue gritando, se pone a hablar de Kevin Sullivan, de Kevin Sullivan, y finalmente le separa la seguridad, tras ello, Bully Ray, con la espalda, ataca a Jeff Hardy, Jeff Hardy contra Bully Ray, a pesar de ese ataque, Twist of Fate, Swanton Bomb, gana Jeff Hardy, Jared baja las escaleras corriendo, cuando entrevistan a Hardy, para pegarle, y le revivientan con la cadena, Anderson salva la situación, Joe contra Bobby Root, el combate está muy bien, lo que pasa es que sabemos qué va a pasar, ¿por qué? Va a burrarse de Root, a los 10 minutos se va a perder, con los últimos 10 combates, más que el Master, Crossface, Joe le revienta la pierna, con un muy salvaje, se pone a vacilar, suplex y pierde, vuelve a salir de Eric al ring, para solucionar este tema familiar, dice que Byshoff exige una disculpa, sale Flair a exigir una disculpa, otro promo de mierda, de Flair, que solo grita, Apologize, Apologize, se come un gancho, pero en dos contra uno, Flair y Byshoff consiguen no quedar a Garrett Byshoff, porque lo que quería ver de verdad es, Garrett Byshoff, contra Eric Byshoff, sí señores, eso es lo que nos va a dar el año que viene, Dios, ¿por qué veremos esta empresa de mierda? Luis, todo tuyo. O sea, es que iba a decir, no lo entiendo, pero es que es TNA, o sea, luego nos quejamos en España de, nunca sé, no me acuerdo cómo es esta puta palabra, cuando el enchufismo, coño, puta TNA, no me jodas. TNA, si tienes un hijo, y no es muy bueno en wrestling, nosotros le cubrimos, amigos. No, 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 que para mí no es un problema que Garrett Byshoff, trabaje en TNA, ¿vale? Es un problema que sea un puto main eventer de TNA. El problema es que está dando puto protagonismo, pero ¿qué cojones es esto? Es una puta vergüenza, eso es lo que es. Es puto absurdo. Ay, señoras. Es que también te lo digo, tío, todo esto, es absolutamente ridículo. Completamente, es absurdo todo lo que sucede. Pero bueno, ay, y luego hay mortal, o sea, hay mortal, ¿qué necesidad tiene de seguir existiendo? O sea, no me aporta nada, no domina nada, pero que no tiene puto sentido, ¿por qué? o sea, ¿por qué en el sentido de han perdido el control de la empresa? Sí. No tiene a ningún protagonista más allá de Bull y Ray. No aporta en nada. Sí, correcto. Vale, gracias. Ya está. ¿Algo más que tenga que responder? Sí. No. Vale, todo ya estaría. Este mes es que es el problema. ¿Tiene sentido? Sí. Pero es que es una mierda como una catedral. Efectivamente. Y además, existe el problema, y esto es así, de que literalmente has convertido Bumfler Glory en un pay-per-view de transición. Correcto. Gracias. Luis, ¿qué te decimos? Pues nada, Tom, que has seguido aguantando otra semana más y ya está. Muchísimas, muchísimas gracias por pasarte una semana más. No sé qué decirte, porque es que diciembre no va a ser mejor. Pero eso, muchísimas gracias por pasarte. Un placer. Volveremos la semana que viene con más y peor. Recordad aún así que mañana tendréis una wrestling live de un conocido campeón intercontinental de WWE, que el viernes restante es un vídeo de opinión. El domingo tendremos WWE, perdón, Lucha Underground y la semana que viene tendremos lo típico. Es decir, lunes WWE, martes TNA, miércoles. Puede que hagamos lo de luchadores campullos del wrestling. Viernes, seguramente no es oficial, pero WWE, ZW y el domingo para empezar el año en Lucha Underground. Con esto yo me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!